El pasado martes 8 de enero se dio inicio en el municipio de Sonzón a calendario escolar 2019. Este nuevo periodo escolar inició con la semana institucional durante la cual el personal docente y directivo realizan la planeación de actividades para el nuevo año lectivo. Madres, padres de familia que tengan niños de preescolar, que aún no se hayan acercado a la Secretaría de Educación, hacer la preinscripción, que por favor se acerquen, tenemos cupos para preescolar todavía disponibles y tenemos disponibilidad también para atender a toda la población venezolana. Lo primero que deben hacer es acercarse a la Secretaría de Educación para nosotros darles las directrices y orientarlos hacia qué colegio o cómo debe ser mejor el proceso para ellos. Para los demás grados de escolaridad, el trámite se realiza directamente en cada una de las instituciones educativas. Tenemos todos los docentes, todas las plazas cubiertas. En cuanto a la cobertura, tenemos unos grupos que va a atender ya la posprimaria, ya no los puede atender Coredi, porque la gobernación nos exige que esos docentes que van sobrando de cada institución educativa los reubiquemos en las posprimarias. Entonces, vamos a atender ya seis grupos en posprimaria en las diferentes instituciones educativas, seis grupos más. La Secretaría de Educación Municipal descartó una posible fusión entre diferentes instituciones educativas. Este año los colegios siguen como están. Vamos a sostener la matrícula como cada colegio la tiene. Vamos a tratar de invertir en todos los colegios en infraestructura. Ya el alcalde nos está haciendo el recorrido por cada una de las instituciones de las sedes principales y la idea es que en su vigencia se terminen con 50 instituciones educativas intervenidas. Y en cuanto a las sedes principales, ninguna sede por el momento se fusiona. Cualquier inquietud sobre el tema educativo puede ser resuelta en la Secretaría de Educación Municipal, ubicada en el segundo piso de la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.